Dime, si me amas o me odias, si me quieres o me desprecias, dime, pero dime la verdad, no quiero que me enganches, no quiero que me hagas sufrir, quiero solamente tus palabras sinceras, lo que tu corazón siente, pienso que ha pasado tanto tiempo, ha recibido, tus abrazos, tus besos, tus caricias, tus palabras llenas de ternura, tus promesas, pero, no quiero ser objeto, de una, de una vil mentira, dime, si me amas o me odias, si me quieres o me desprecias, dime la verdad, quiero estar completamente seguro de lo que sientes por mi, ya ves, estoy aquí, esperando, una respuesta, esperando, que me digas la verdad, solo eso, nada más que eso, quiero saber, si me amas, si me amas o me odias.